Nos encontramos con Rubén Barrios, con el entrenador del Berihuega, empate a dos. Lo ha tenido en la mano la opción de depender de sí mismo en la última jornada del equipo de Berihuega. Al final, reparto de puntos, no ha podido aprovechar el empate de Antequera en Segovia. ¿Cómo se va Rubén Barrios de Valdepeñas? Bueno, me voy contento por el trabajo que han hecho los jugadores. Por todas estas dos semanas, lo bien que han preparado el partido. Y bueno, cómo han peleado, cómo han estado con cabeza la segunda parte. Hemos tenido muchas opciones, no lo hemos conseguido, solo hemos cedido una al final. Muy contento por el trabajo de los jugadores. En el partido de la primera vuelta, a lo mejor no tuvo la suerte de cómo arrancó y con varios palos. En esta jornada, todo ha cambiado. En gran arranque de Berihuega, se ha colocado con 0-2 y ha tenido el mando del partido hasta el tanto de Joan. Sí, la primera parte yo creo que nos ha influido mucho las cinco faltas. En la primera parte no hemos sabido controlar ese aspecto del juego. Luego nos ha limitado mucho, nos ha hecho echarnos un poquito para atrás. Y esos minutos ellos lo han aprovechado y con gente con la calidad que tienen. Pues bueno, nos han empatado, es un tiro lejano a Borrell y el doble penalti de Joan muy bien tirado. Pues bueno, es lo que nos hemos merecido por no saber dominar el tema de las faltas. En el último minuto, con la acción del portero jugador, ¿no salía la jugada o es que han querido jugársela al típico baloncesto en el último segundo? No, en los últimos dos minutos hemos ya estado preparado el portero jugador. Pero bueno, nosotros también teníamos ahí un marcador en empate. Intentamos también por todos los medios que ellos no nos meteran un gol, que les metiese también en superarnos en la clasificación. Entonces bueno, vamos a intentar hacer dos, tres jugadas pero puntuales. Si no salen bien y si no, pues intentar que ellos no marquen gol. Hacerlo lo más seguro posible. Y ya finalizando el partido ha habido un momento anecdótico en los banquillos. Rubén Barrios ha acercado al banquillo Valdepeñas. ¿Qué ha pasado ahí? No, eran cosas del juego. Estaba recriminando una acción, comentando una acción al banquillo Valdepeñas que ha pasado antes en el juego. Pero nada, simplemente acción del juego. Hoy, decíamos con su presidente, el Valdepeñas le ha quitado las opciones, unas opciones al Berihuega de depender de sí mismo, pero se las puede dar la semana que viene en Antequera. Bueno, yo creo que al final en una liga tan larga cada uno tiene el puesto que tiene. Y nosotros hemos hecho una buena segunda vuelta, pero la primera no fue tan buena. Y si estamos así ahora es porque lo hemos conseguido nosotros, para bien o para mal. Vamos a centrarnos en trabajar. No podemos influir en el resultado de Uman y en el resultado de Cartagena. Entonces vamos a centrarnos en lo nuestro, preparar el partido contra Melilla, hacerlo bien y que el equipo encargue los periodos de la mejor manera posible. Apretado por arriba, con el Antequera, con el Elche, con el Berihuega, pero es que por abajo Cartagena se ha metido. Está Melilla, está Gran Canaria y está Segovia. ¿Quién se le iba a decir al míster de Cartagena que se daba por muerto el día que perdió con Valdepeñas? Sí, la verdad que esa cuarta plaza del periodo, que está muy cara este año, ha habido un par de jornadas que ninguno de los equipos ha sumado. En cambio ellos han conseguido acercarse y al final están ahí, casi dependiendo de ellos mismos. Y me alegro por ellos porque no han bajado los brazos, no han seguido peleando. Al final, cuando parece que están descartados, entonces bueno, a ver si tienen suerte. Muchas gracias, míster. De esa arte toda suerte del mundo en un sábado que viene, que va a ser de verdadero infarto. Porque tienes que ganar tu partido y luego esperar otros resultados. Y esto es lo bonito del fútbol sala. Efectivamente, venir aquí con un campo lleno, con una afición que no pagará de animar. Preparar durante estas dos semanas el partido, la ilusión que ponen los jugadores, la ilusión con lo que encarga del choque. Estos días previos, a la gente que nos gusta el fútbol sala, disfrutamos de eso. El marcador, hubiéramos querido ganar, claro, pero bueno, también juega contra un rival, contra una afición. Un 2-2, un partido bien y ahora vienen partidos también igual de interesantes. Lo disfrutamos. Muchas gracias, míster. Y suerte. Gracias a vosotros.